Festo inició la construcción de su nueva planta de automatización en Nuevo León. Esta va a ofrecer soluciones a sectores como el automotriz, la minería, la farmacéutica y la electrónica. Te cuento más detalles. Hace unos días, la empresa de origen alemán colocó la primera piedra de su planta que estará ubicada en un parque industrial en Salinas Victoria. En un comunicado, el gobierno estatal dijo que la firma va a invertir 100 millones de dólares y que la construcción estaría lista para 2025. Uno también reveló que con esta nueva planta, Festo va a generar alrededor de 1.500 nuevos empleos para la población. ¿Qué te parece la iniciativa? ¿Tú sabías que Festo tiene presencia en más de 176 países y que es una empresa líder en automatización industrial a nivel mundial?